¡Suscríbete al canal! 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 de Gula y te afían lo mismo contra Tira y es que al fin y al cabo el tirador del equipo polaco también ha abusado mucho de este pick de Aphelios. Le Blanc baneaba para Ezeo y de hecho no me extrañaría que quisieras banear a Aztoe como tercer van desde el lado de Roe. No me sorprendería, la verdad, o como mínimo tener una estrategia para jugar en contra de la Aztoe. Lo que no puedes permitirte es que te hagan lo mismo que le han hecho a Vodafone Giants, que es invadirte a la jungla desde el minuto uno de partida. O sea, no puedes permitir que esa Aztoe vaya haciendo lo que le apetece. Vemos el van de set aquí por parte de LLC, que también se quitaba de la Aztoe, al igual que hacían en su partida contra Vodafone Giants. Y ahora desde el lado rojo, no sé si vas a querer asegurante un pick de confort para Bceo lo más rápidamente posible o cederle el counter pick. De hecho, tú me inlame. Depende de si banean Aztoe aquí o no. Si no banean Aztoe, la querrán piquear muy pronto y jugar alrededor de esos. Si banean Aztoe, supongo que sí que verán a quién va a querer jugar a Gorroger. Así que bueno, tres segundos para decidir el van del equipo polaco. Ahí está la Aztoe, que no la va a poder jugar Bceo esta partida. Y el LLC, que tiene que definir si banean el trándel para que no lo juegue Zanzara, o simplemente ignorar directamente ese pick, porque al fin y al cabo hemos visto que Zanzara es un jugador que puede jugar muchas cosas, que es verdad que en Polonia ha jugado prácticamente solo Sejuani, pero el otro día, por ejemplo, sacó la Poppy para ganarle al equipo de Vodafone Giants. Sí, una Poppy que también es un pick que ha tenido muchísima importancia en este European Masters. Aparece como en los momentos de crisis, ¿no? Y siempre suele salvar la papeleta. Pero ya estamos viendo que a Gorroger el partido de antes lo ha visto, ¿eh, Champi? El partido de antes lo ha visto porque el Greys y la Aztoe se van a su casa a pensar en lo que han hecho. Sí, además hablábamos también de que el partido va a ser distinto, porque Rogge querría jugar para la top lane y el personaje que te indica que vas a querer jugar para la top lane es esta escena. La vas a acompañar seguramente de Tankench, o incluso de otra cosa si la vas a poder ver. Y Bceo que va directamente con todo, Sindra se ha quedado abierta, sabe que si no la has piqué pronto va a ser seguramente el siguiente band del equipo polaco, así que ha decidido piquéarla aquí. Ahí está, se quedan con la Sindra, sino que al fin y al cabo no suele pasar, ¿eh? Muchas rotaciones del draft intacta. Veremos también si a Gorroger decida cómo me das la escena del Tankench, se lo aseguran ya rápidamente, o la acompañan de otra pareja de baile un poquito más inusual. LLC también se asegura el tránsito, al fin y al cabo, un personaje que ya lo hemos comentado muchas veces, que también ha cobrado muchísima importancia, de hecho de la mano, ¿no? Con el Graves, quizá el tránsito subió algo antes y aparece ese Maokai a Zir que le echaba mucho de menos en la partida de antes, champ. Sí, Chekola que solo juega a Zir y Corki, evidentemente juega más personajes, pero contra esta Sindra vas a querer poder pelear la presión, vas a querer sacar esa ventaja de rango con Zir y luego contar con la bafa del escalado. Rogue de momento buscando el draft que esperábamos que piquearan. Esto va a ser un Tankench prácticamente seguro, posiblemente pique a lo mejor un Maokai, incluso un Orn que se ha quedado abierto, pero yo creo que vas a querer jugar para Toic, entonces ese Maokai y ese Orn no deberían de aparecer en el draft de Agorroque, teniendo en cuenta que enfrente vas a tener un Trandel. Yo cerraría con Tankench, la verdad. Te quedas con el Tankench y yo creo que te quedas muy bien, ¿no? Te aseguras poder jugar para ese cara inferior. Ojo al Atrox, ¿eh? Vale, al menos no es Orn ni Maokai, ¿no? Que es algo que también estábamos comentando. El problema de este Atrox es que no lo flexeas. Ya, no puedes jugar con la baza de, ay, será medio, tal. No, ese Atrox va a ser para este higiene 100%, pero que reafirma lo que tú decías, ¿no? Que al fin y al cabo Agorre va a querer jugar para esa calle superior, porque lo repetimos, el eslabón débil del ELC es ese bando, ¿no? Que ha sido de los más abusados y en general el jugador que, bueno, que menos rendimiento ha estado dando del equipo francés. Aparece el real que podía terminar en manos de Aves, Champi, el real que al fin y al cabo dices, bueno, voy a tener línea gratis porque voy a estar en contra de una Asena, escalaré y me convertiré en un bicho. Vanía en Iber, que lo jugaba el otro día, lo jugaba el otro día Raiders y está pareciendo como counter-pick de Trandel cuando quieres jugar con posiciones de quiteo, pero sobre todo funciona muy bien con ese Acelios o con un tirador que no sea Asena. Lo bueno para Agorre es que aunque no tuvieran un tirador que no fuera Asena, sí que tienen a la tira. Entonces podría haber funcionado realmente Iber con este Acelion. Así generalmente no es un pick que me entusiasme, hace bien a Agorre aquí baneando Yumi porque es un personaje que podría haber acompañado a este Freal. Y es que lo hemos visto en Leg durante todo el inicio de los playoffs, el principal counter a Senna-Tankensh solía ser Freal-Yumi. Yo creo que es por eso también por lo que Agorre no ha querido piquear el Tankensh tan pronto porque ha aparecido ese Freal, tienes que banear Yumi y si hubieras piqueado a Tankensh no podrías haber hecho la respuesta de Senna y Zilean, que es lo que solíamos ver, que lo sacó, si no me equivoco fue Fnatic contra Origen y luego todo el resto de equipos empezaron a imitarlo porque funcionó muy bien. Banea a Norn, bando que va a tener que jugar lado débil prácticamente seguro esta partida contra Atrox y posiblemente Origen es uno de los mejores personajes que funcione ahí. Y yo creo que Rogue necesita también un jungla de este estilo, un jungla agresivo porque puedes piquear Sejuani que funciona bien contra Atrox, pero Trundle la deniega muchísimo y es por eso por lo que el EDC está intentando baitear esa Sejuani. Parece que encaja muy bien en este draft, pero el draft del EDC funciona perfecto contra ese pick de Sejuani porque además Bardo posiblemente pueda ir Mikael. Entonces espero que Rogue no caiga en el bait, les han baneado a Rek'Sai que es el segundo personaje más jugado de Zanzara después de la Sejuani, han baneado a Elivan, te vas a quedar aquí con el Zilean que comentábamos, si quieres intentar conseguir la presión de ese carna inferior y solamente espero que no piques Sejuani, pero al final va a ser el pick para avanzar. Pues al menos ha sido Sejuani, Champi, lo siento. O sea, cuatro años diciendo ojalá no piquen Sejuani, pero al final han piqueado la Sejuani. El EDC que vuelve a tener la baza del Bardo, que además ahora, que teniendo en cuenta que está acompañado de un Ezreal en la parte de abajo, va a poder hacer Ramp freely y Ezreal va a estar totalmente seguro pegando disparos místicos desde la calle inferior. ¿Esto va a ser para Bando? Yo creo que es otro Mordekaiser. No, hombre, pues sí, la verdad que va a ser otro Mordekaiser. Yo creo que es otra vez lo mismo, porque tienes el baiteo de este doble daño mágico, sabes que Rogue solo tiene un tanque, que es la Sejuani, que la va a bajar el trándel con la definitiva y lo va a tener muy difícil zanfara para jugar esta partida con el pick de Sejuani. Aparte en top, lo mismo, ¿no? Checolat va a tener que wildearse seguramente un baile de la muerte, la resistencia mágica, vas a tener ideas graves, lo vas seguramente en tu composición. Y la verdad es que estamos viendo un EDC que sale muy bien de estas fases de picks y vans. A mí al menos me gustan mucho los drafts del equipo francés. Recordamos además que en principio los drafts los hace Yellowstar. O sea, porque Yellowstar era head coach del EDC, pero luego volvía a competir. Si os dais cuenta, no aparece el cartelito de coach del lado del EDC, así que en principio es Yellowstar de la mano de los otros jugadores los que están haciendo los drafts para el equipo francés. Sí, Yellowstar que antes de jugar, ¿no? Lo decía Stouf, era el entrenador de este equipo después de retirarse y puso un tuit, dijo mil faps y vuelvo a competir. Y al final fue así. Poco faps, ¿eh? Y cuando creo que perdieron a Steelback, ¿no? Si no me equivoco, era el support de este equipo del EDC, creo que sí, ¿no? Steelback junto con Komp, si no me equivoco, que lo acabaron siendo la bowling de Vitality a final de temporada. Y no han querido buscar a otro entrenador. Salía en blanco el hueco del coach. Y el coach de este Agorrogue, que es Sharks, ¿eh? Viejo conocido de la escena española. Estuvo en Giant, si no me equivoco. Y estuvo también en Heretics en esa última temporada del equipo de G2 Heretics en Superliga Orange. Y vamos directamente con la partida, ¿no? Enfrentamiento entre el equipo polaco de Agorrogue y el EDC con ambos ya clasificados para cuartos de final. Pero lo que se decide es el primer sin. Ha vuelto a competir Yellow Star. Volvía a Tabasco también después de un montón de tiempo de retiro. Volvía también Forgiven a la LEC esta temporada. Champi, ¿quién más va a volver? Pues no lo sé. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Hay rumores también de vueltas a Superliga de algún jugador veterano que estuvo en la LECS. Veremos, ¿no? Si son verdad o no. Pero puede haber sorpresas también en Superliga. Ojo, ¿eh? Ahora estoy en hype, ¿eh? Champi, yo de esto no sé nada, ¿eh? Me lo tienes que contar. Luego me mandas un WhatsApp con todos los rumores. Se ha comentado que Smith y Jay van a venir a Superliga. Uf, me pone triste porque eso me hace pensar en un hámster que pasó mejor vida, ¿eh, Champi? No me hagas esto. Espero que esté en un lugar más alto. Cuidado, aquí recordamos que al final Agorrol y LECS están jugando ahora mismo el seeding del grupo B para ver quién pasa primero de grupo, ver quién pasa como segundo de grupo y diréis pero esto tampoco, o sea, esto lo tienen que jugar, ¿verdad? A ver, sí. Porque luego hay lamentos. Luego te toca un Gamers Origin en los cuartos de final y dices a lo mejor si no me hubiera tocado Gamers Origin y me hubiera tocado otro equipo, me hubiera tocado Fnatic Racing, a lo mejor sí que pasaba. Aquí Maffara que va a empezar por la parte superior del mapa. Vas a querer jugar para la Volding, es por ello también por lo que has piqueado a Stecilia en el lugar del Tankens, ¿no? Realmente Rogue que, bueno, no quería piquear ese Tankens muy pronto. Me ha parecido bien, por muy enfocado que yo estuviera en el Tankens, realmente lo hubieran pasado fatal contra esta Volding de Freyal Bardo o incluso contra Freyal Yumi, de ser así. De hecho, fíjate que tanto Hades como Yelustar ya tienen ventaja en este Carlo Inferior. Sí, efectivamente. De todas maneras, Bullite está bastante ok con esto porque eres una Senna y tú lo que quieres es escalar y agregar la partida para recoger todas las almas posibles. Pero puede llegar a ser muy incómodo realmente para Agor Rogue que se libere la Volding de DLC. Ezreal debería estar técnicamente a salvo porque es una Ezreal, tiene movilidad, tiene muchísimo rango con los disparos místicos para farmear desde la seguridad, pero el problema es que se te libere Yelustar. Y ya está Tings, champi, haciéndola de antes, tan cara se puede ir para el pozo, tiene que utilizar el destello. Tings hoy está muy enchufado. Me ha gustado muchísimo el puffing de Tings. De hecho, fíjate ese ward que hay colocado que va a ver cómo Zanzara intenta invadir el bufo rojo enemigo. De hecho, se va a ir para base aquí en este arbusto porque no hay bufo rojo realmente. Entonces, Tings empezaba en su bufo rojo y iba directamente al bufo rojo de la parte inferior de Zanzara y Bceo conseguía la prioridad de medio para rotar, apoyar. Le había un guardián colocado en picuchillos y ahora se iba a mover precisamente para ver si encontraba a Zanzara, que ha baqueado en el arbusto. Muy bien planteado Stirling Game por parte de la EDC, que no para de demostrarnos Noa, que es un equipo con las ideas claras. Draftean una composición, leen las win conditions y juegan alrededor de ellas desde el minuto uno. No esperan a que la partida esté a su favor para poder jugar alrededor de los puntos fuertes de su comp, sino que directamente tratan ellos de generarlo. Totalmente de acuerdo contigo, Champi. Un EDLC que además, ostras, está demostrando que tiene una dupla jungla medio que están fundiando a las mil maravillas. Tings que se quedaba con su propio bufo azul, aparece aquí en la calle inferior, quieren buscar aquí a Mistyx. Uy, Mistyx, madre mía, la pasiva, que casi te cuesta la vida. Lo que es buena por parte de Senagula, el destello a Zanzara que está rondando también el carril inferior, te llevas el tito de invocador del tirador, se gira de nuevo Tings, es la primera sangre, una vez más, para el jungla del EDC, que le da igual que le des un Graves, le da igual que le des un Trandel, le da igual todo a Tings. Claro, de hecho, no, lo hablábamos al principio, que Jans podría haber baneado ese Trandel en lugar de banear el Graves, pero realmente yo creo que aquí Rogue va a pagar caro ese first pick de Senna, porque podrían haber first pick dado el Trandel, que lo están haciendo muchos equipos, de todas formas, yo creo que hay muchas maneras de leer a lo que quiere jugar el equipo de Rogue. El principal problema es que Zanzara está por detrás, ese pick de ese Juani lo comentábamos, que lo iba a pasar muy mal contra Trandel, de hecho, fíjate que se ha visto obligado de ir libro de chifos, para no ir reverberación, porque contra Trandel ese boost de resistencias, cuando eres el único tanque, te hace perder la partida prácticamente, entonces se ha visto obligado de ir libro de chifos, y aquí Tings rota de nuevo la parte superior del mapa, consigue el cangrejo, va en contra de la Zanzara, con esta piña de visión que está haciéndose los lobos, el pobre jungla de Rogue, que venía de ir al counterganking bot y llegar tarde. Esto yo lo he vivido, Champi, esto le ha pasado antes a la novia, esto le ha pasado, te quitan los dos cangrejos, te sacan de la jungla, te están invadiendo todo el rato, VCO con Permaprio en la calle central, rotando de la mano con Tings, ¿cómo está jugando el ELC? Recordamos que al final, el ELC viene como segundo seeding de la Liga Francesa, pero nadie se esperaba que el ELC apareciese en este European Masters como segundo seeding de nada. Este ELC tendría que haber venido como campeón de la Liga Francesa, pero hubo un parón de un mes en la Liga Francesa, más o menos, por el COVID. Se jugó la final, de hecho, de la Liga Francesa, a la vez que se estaba jugando el play-in de la European Masters, y yo no sé qué es día donde comer a los gamers origin, pero gamers origin reventó a ELC 3-0 en la final. De hecho, gamers origin venía remando desde muy atrás en el bracket, le ganaron a equipos fuertes como Vitality B, Midfield Premier, las academias de LEC, y aquí sigue Enda, que tiene destello, pero va a tener que jugar un 3-1, está rotando, va a llegar un poco tarde, llega el teleport, por parte de Chekola, incluso podría incorporarse en el lugar, pero no lo va a hacer finalmente, aún así Siguenda, que ha sacado una kill, Chekola, se queda la otra, y Befeo, que llegaba tarde la jugada, ha sido quien remataba el asesinato sobre Siguenda, 2-1 aquí para el equipo de Rogue, que ha sabido leer muy bien cuando iban a dividir a su top laner. Lo ha jugado muy bien ese Siguenda, revolviéndose con ese Atrox, no ha utilizado el destello, se moría incluso con el destello, aquí lo pillaban baqueando, se baqueaba incluso muy echado hacia detrás, porque se estaba viendo venir la situación, el teleport que llegaba instantáneo por parte del midlaner de Agor Rogue, y aquí, bueno, terminaba muriendo Tings, ese Siguenda que aguantaba lo máximo posible, una lástima que tenía el destello, al final no lo ha podido utilizar, creo que se sabía, que se pensaba que estaba a salvo, pero bueno, Chekola que recogía también otro asesinato, y ese Siguenda ahora que lo tienes aquí, en la calle central, macheando a Oceo. Y que bien funciona ese pick de Mordekaiser para gestionar ese tipo de lives, te atrae con la garra, luego tiene el escudo también para tanquear en caso de hacerle falta, y al final se ha acabado muriendo, porque llegaba Chekola con el teleport a la jugada, si no me equivoco. He hecho buen teleport aquí del midlaner de Rogue, que consigue una kill, ya tiene las botas de mercurio claves para jugar contra Syndra. Es verdad que el 2-2 que tiene el EDC no es bueno para jugar en medio, o al menos generalmente cuando juegas Syndra en medio, quieres un jungla que pueda aportar mucho daño físico, como es el caso del Isin, pero bueno, Chekola que con esta tenacidad va a aguantar más por parte del stun de Syndra, y me feo que está rotando ya medio, perdón, al dragón, rotando desde medio, y tiene la definitiva disponible, aun así Bando que está con la definitiva en el carril superior, no va a haber incorporarse a Zanzara, y este 2-1 debería de perderlo, el top laner del EDC, que además revive el exhaust por parte del jungla, de Agorrogue, kill para Zanzara, mientras tanto en la parte inferior del EDC, que ha sacado el primer dragón de la partida, no a dragón de Oceano. Y es que ya lo comentábamos, que Agorrogue querría jugar hacia la calle superior, para denegar a este bando lo máximo posible, que ya se ha muerto dos veces en lo que llegamos de partida, la lástima para el equipo polaco de Agorrogue, es que este asesinato se lo ha llevado un Zanzara, que también te digo yo, agradece que llevaba extenuar con el libro de Chizos de Invocados sin sellar, porque ha estado a punto de llegar la desgracia, lo malo Zanzara de jugar hacia la calle superior, es que el EDC puede stackear dragones en la zona inferior. Sí, el EDC puede intentar sacar esos dragones, de todas formas, Agorrogue, yo creo que ahora mismo ha vuelto bastante bien la partida, ha igualado la diferencia en el marcador de oro, Zanzara, que lo estaba pasando mal en la jungla, ha conseguido una kill, y tampoco va tan por detrás ahora mismo respecto a Tings, y Chekola de en medio está súper cómodo, comentábamos que con esas botas de Mercurio, ya no debería tener problemas a la hora de enfrentarse a Bceo y Tings, además tiene el flash, y no está del todo mal, de hecho aquí Rogue, que va a buscar un cambio de línea, o al menos Bullet se está moviendo hacia el carril superior, si ha quedado Mystics en la parte inferior del mapa, y si Gendaro tiene teleport y está pushando en top, no entiendo muy bien qué hace aquí Bullet, la verdad. Pues Bullet se está pegando un paseo bastante serio, a ver, yo me imagino que te estás moviendo hacia la calle superior, porque sabes que vas a querer pelear ese heraldo, pero... Y porque Mystics tiene teleport, que es el que se ha quedado en bot, ¿no? Realmente. Claro, claro, o sea, realmente, cuidado aquí, yo no sé que están dando la parte superior, es que ya están empezando a mover a los jugadores de cara a contestar este heraldo en la parte de la final y al cabo. Bueno, Bullet es que es una escena, Chambi tampoco va a farmear, con lo cual, lo único malo, bueno, ahí está acompañando a Xigenda y recogiendo las almas que le deja, ¿no? Y tampoco mucha diferencia. De hecho, aquí Bullet, cuidado porque no tiene visión y se puede meter en la boca del lobo, al final va a respetar y con la W encuentra a Tings, el equipo de LDC, que saca el heraldo hacia la parte exterior del pit y se queda Mystics en el carnet inferior, no va a utilizar el teleport, no va, porque no está en situación rogue de pelear este objetivo. De hecho, Zanzara, que ya está rotando hacia bot, donde no hay nadie realmente del equipo francés, va a llegar a Hades, pero no debería de ser sencillo diviar a un F-real. Está muy pasivo el equipo de Agorrogue, bueno, antes te lo digo, antes se revuelve Xigenda intentando buscar a Bando, pero es que Tings también está por la zona de Mujeres y Xigenda, que se ha sobreestimado bastante o las posibilidades al menos de sacar el asesinato sobre Bando, pero lo que te estaba diciendo, que Agorrogue está como muy pasivo, está como dejando que LDC, se lleva absolutamente todo porque creo que piensan, bueno, no están realmente en posición de disputar absolutamente nada. Saben que escalan bien, están por delante en oro, Agorrogue está en una buena situación, lo mismo para Atros, que hemos visto, que puede incluso adelantarse al dos para uno, y es que el dive del carril superior le ha dado vida al equipo de Rogue, Xigenda lo ha jugado muy bien y desde entonces Rogue, aunque Senna se va a ir quedando por detrás por las rotaciones que está buscando, por el tipo de rotaciones que está buscando, le da un poco igual porque Senna escala igual gracias a la pasiva. Y aquí el Bando quien está en problema, Xigenda activado a la definitiva, no tiene de stay, el top liner de la DLC, se está incorporando Tings, pero también lo hace Chekola a ver quién gana este uno para uno, de momento llega la falange imperial, es buena por parte de Chekola y la kill se la va a terminar quedando, ¿quién? Se la va a terminar quedando Chekola, llega también Mystics con el teleportings que tiene que aguantar un tres para uno, utiliza el destello, Chekola que tiene la definitiva de Cilean, va a acabar muriendo, pero debería de revivir, aún así ha llegado Beceo a la jugada, el stunner, bueno también la definitiva y Chekola que se va a salvar a un golpe gracias al escudo de la E y el destello, esto no es un uno por cero para el equipo polaco de Agorrogue. Eso sí, le ha salido bien de milagro y lo van a pagar, es una kill que sacas a cambio de que nadie de tu equipo muera, pero te van a sacar plaquitas de la torre de tier 1 de top, con lo cual, realmente no te ha salido tan niquelado, eso como pensabas. Vamos a ver la jugada repetida porque si Ganda intenta buscar aquí una trampa, estás un nivel por encima de Mordekaiser, pero fíjate lo bueno que es este personaje para este tipo de situaciones que ni siquiera con Atrox bien plantado en la partida, es verdad que si Ganda falla ahí la tercera carga de la Q y eso es lo que lo condena un poco, pero aguanta y aguanta y aguanta Bando hasta que al final lo termina remantando Chekola con un autoataque. El destello de Chekola es precisamente para acercarse a Zilean, que puede parecer un poco malo, y Tink se hace lo propio para esquivar, si no me equivoco, las bombas de Mystic. Luego al final cuando llegaba a Pceo a la jugada es cuando terminaba remantando la kill y aquí sigue Ganda a punto hasta de matar a Yelustra, de hecho lo va a hacer con el último torretazo que lo perseguía a través del periplo mágico otra kill más para el top laner Diago Roge que está siendo el carry absoluto de su equipo a la hora de jugar en esta línea de top. Y además en situaciones que no suelen ser situaciones que fuerza el equipo de Diago Roge sino que ya se exigen y se está removiendo muy muy bien en esos dives. Aquí la caja que era muy buena por parte de Yelustra que no podía coger el periplo gracias a la W del propio Atrox que está ya 2-1-3 champi sacando ventaja del farmeo a Bando en la caída superior un Bando que con Mordekaiser siempre va a ser útil gracias a la definitiva pero que está muy mal plantado en este mapa. que hemos echado en falta en la partida contra Yaias ¿no? Lo decíamos al principio suele ser el jugador más débil del DLC fácilmente abusable muchas veces por los equipos de hecho si fue un 2-11 si no me equivoco cuando jugó contra Yaias con el NAR pero con el Mordekaiser pues este tipo de errores que no son tan graves realmente y aquí pillaban a Zanzara es bueno el destino maleable de Yellowstar destino de Bula y también del propio Mystics para escapar cerca estado Bceo de impactar ese dispersar a los débiles y ahora lo que llegaba era la combinación de bombas por parte de Mystics finalmente el stun que no llega sobre Bceo Zanzara que quiere entrar porque está llegando a la zona Chekola también lo hace Bando escapa todo el equipo francés por el periplo mágico de su support stun sobre Mystics que tiene definitiva la debería de utilizar aquí se va a quedar a un golpe termina muriendo finalmente pero va a revivir mientras tanto Bando jugando un 1 contra 2 se ha metido a Zanzara en el reino de la muerte Mystics que se queda a un golpe lo remata y está Yellowstar con el autoataque potenciado y arriba Bando no sé qué ha pasado con él va a acabar escapando aquí está efectivamente dándole al dragón con su jungla Chekola que tiene que esquivar el stun de Bceo lo hace con la E lo juega bien aquí el millenio de Agorrogue y Zanzara que tiene que intentar robar el dragón todavía no tiene el smite va a llegar dentro de poco lo asegura Ting segundo dragón elemental para el DLC bueno no ha podido hacer absolutamente nada y realmente Agorrogue se determinaba muriendo Mystics y hasta el final tienes la herramienta de la definitiva pero te quedabas totalmente vendido en mitad de 4 miembros del ELC que se llevan el dragón y encima no han utilizado ni siquiera el heraldo para sacar la pida en la calle central y asegurar el dragón sino que rotan al revés reparten el oro eso sí entre 4 miembros del equipo frances la definitiva de Zanzara que es bastante buena la cazada sobre Yellowstar que le fuerza el destello al support de LLT la torre que se queda muy tocada pero al fin y al cabo LLT que no ha podido sacar esta primera estructura en la calle central está siendo un duelo muy muy reñido está siendo un duelo muy reñido pero Agorrogue cuenta con la bafa del escalado de Zafir que ya va a 2-0 y tienen en la side lane un Siguenda que va volando de hecho van a desaparecer las placas no hay nadie defendiendo bot y Atrox debería de castigar esa torre del carle inferior de hecho creo que va a ser Bceo quien vaya a bot a defender porque Hades se había quedado en medio así que Agorrogue está relativamente bien plantado en el mapa de hecho va a dejar rebotar la oleada Siguenda contra esa torre del carle inferior porque no sabe realmente por dónde se está moviendo el equipo del LBC y es cierto que el equipo francés se ha llevado varios objetivos se han llevado esteraldos han llevado los dos primeros dragones pero no han conseguido llevarse la primera torre todavía y la grieta es de nube que tampoco es el mejor alma del juego yo creo que tienen que apretar un poquito más y no están siendo capaces de hacerlo sobre todo jugar alrededor de la Syndra que no va nada mal en la partida ya tiene el eco de Luden terminado y estamos viendo que puede hacer bastante daño y ser muy buena en las teamfights con esos stuns Mystics por ejemplo ha sabido lo que es ser borrado por parte de Scyther sí exactamente y eso que Mystics tenía buenos reflejos y se tiraba la definitiva la mitad de las cargas de las bolas de la definitiva de Bceo pero aún así no terminaba salvando la vida y es que al final el hecho de que el DLC no haya sido capaz de abrir todavía el anillo exterior de las torretas les impide seguir apretándole las tuercas a un Agorrogue que con las torres exteriores todavía intactas o sea pueden seguir haciendo la bola y pueden seguir escalando la partida que es lo que le ha faltado de hecho al equipo de Vodafone que veía como sus estructuras se derrumbaban muy muy rápido en la partida recordamos que era minuto 20 y les estaban tirando un inhibidor en la parte de arriba se te hace mucho más complicado el escalado en esa situación y ahora mismo Agorrogue es como bueno podemos seguir limpiando oleadas abajo de torre chavales estamos de locos a Woolay bueno me lo voy brulando de línea en línea no pasa nada si al final bueno la escena se lo quiere recoger al más ¿no? es que gana gana muy fácil en la calle lateral el DLC aquí de hecho creo que creo que quieren tradear el heraldo y quieren tradear topside por botside pero está Bando defendiendo esa torre Mordekaiser puede aguantar mucho tiempo al 1 para 2 Rogue no debería de regalar este heraldo de hecho ya está siguiendo por la zona lo tiene que abandonar el DLC Befeo debería de incorporarse a la jugada pero fíjate Hades dando la vuelta Zanzara muy lejos del heraldo el heraldo a menos de mil de vida lo va a terminar asegurando Rogue mientras Zanzara saltaba sobre Hades ha llegado tarde Rogue a la jugada eso sí Checolat se va a terminar quedando con la torre de bota aquí llegaba la definitiva por parte de Yellowstar capando a Bullight es mejor todavía el pilar sobre el que ha estuneado Bardo al tirador de Agor Rogue y Befeo acaba llevándose la kill con el dispersal a los débiles vaya combo vaya coordinación del equipo francés ahora no a que utiliza el heraldo para intentar llevarse esa torre de medio mientras tanto Checolat presionando en bot tiene teleporte el millenar polaco Zanzara que no puede salir del pit de lobor o al menos Befeo no se lo va a permitir sigue presionando el EDLC con el heraldo después de tirar la primera torre del carril central va a pegar un segundo cabezazo aquí el heraldo de la grieta y el EDLC ahora sí por fin ha conseguido cierta ventaja de oro ahí está efectivamente cuidado porque la cazada sobre Yellowstar podía ser bastante buena exigenda una partida buenísima la definitiva que peinaba Yellowstar que igualmente se venfaba al pop Zanzara es el que se lleva el asesinato 2-0 para el jungla bando totalmente encerrado y Zanzara que se lleva la 20 siguen buscando Checolat que la ha hecho de Locos Finks que se queda enterradísimo pero a lo mejor el monstruo es el exigenda se lleva el tercer asesinato para él 8-4 en el marcador y sí la torre de tier 2 de medio me la has dejado tocadísima pero te ha salido carísimo esto se llevan tres asesinatos los de Agorrogue y ahora mismo amenazan el tier exterior de la calle tendrá el exigenda que le está dando la vuelta a Hades sabes que debería estar a salvo porque al fin y al cabo es un exreal que Zanzara a lo mejor está aliviando por encima de sus posibilidades también te digo realmente lo echas de la zona para que no pueda limpiar esta oleada porque no tiene definitiva y puedes castigar la torre de todas formas no te la vas a llevar de hecho está llegando el teleport y es que el DLC quiere hacer exactamente lo mismo que hacía el equipo de Agorrogue es doble el teleport la bomba de Mystics ha sido perfecta Bceo que podrían tener un lío y es que Siguenda hace muchísimo daño el dispersar a los débiles que ha estado a punto de salvar la vida del millenar francés pero el shutdown se lo va a quedar Siguenda Bando que se queda un golpe también y es finalmente Bullite quien se queda la kill para el equipo de Rogue Yellow está jugando uno contra uno frente a esta escena Adel lo intenta rematar es bueno el sidestep de Gullite para esquivar ese disparo Mystico de Adel sobrevive el conjunto de Rogue solo ha muerto Fanzara y se han llevado dos kills esta jugada una vez más un stun de locos por parte de Mystics con este Zilian que está firmando la partida muy muy buena veíamos aquí y es que esta play viene de largo hemos estado dos minutos aquí tanteándonos en la calle central después de que el equipo de LL esté utilizada el grande y se está en pase contra el tío en interior se revolvía aquí sobre todo Sijenda haciéndolo muy muy bien aquí vemos la falancia imperial de Locus por parte de Chécora que perseguía más allá del muro algún things que a pesar y todo de estar 4 contra 1 daba mucho miedo parecía que se iba a poder llevar la vida de Fanzara y es que tenemos acción también el directo falancia imperial apantaba Chécora la torretita de la CIR teleport por parte de Mystics también a la calle central y te voy a decir una cosa hago Rogue jugando muy bien con sus rotaciones y con los teleports que tienen de hecho el teleport de Chécora en esa jugada es lo que hacía que Rogue pudiera defender la torre de Tier 2 y llevarse las kills en esa jugada y luego la DLC intentaba hacer lo mismo pero Mystics con la doble bomba hacía prácticamente imposible el flanqueo del equipo de la DLC además de estar flanqueando con una Syndra y Befeo no ha podido prácticamente ni jugar esa jugada de todas formas bueno espérate porque este stun es muy bueno de LCEO llega también la definitiva y Chécora se va a salvar por el escudo y por las botas de Mercurio se queda un golpe el milenio de Rogue y lo que te quería comentar es que lo malo para Rogue es que las kills de esa jugada o al menos dos de ellas se las ha quedado Zanzara y realmente lo que quieres es seguir poniendo por delante a Zir aparece el tercero de la parte de la partida sería el tercero también para el DLC que lo quiere buscar al fin y al cabo han dejado muy debilitado a un Checolat que no puede jugar la pelea está muy lejos de la acción Siguenda buscando el flanco llega la definitiva de Zanzara el dragón a un golpe lo asegura a Tinker Stun de Yellowstone ha sido perfecto ha pillado a Ulight también a Mystic Siguenda está jugando un 1 para 3 y ese es Real quien acaba rematando el otro kill más para el equipo francés que asegura ese dragón Checolat que no estaba en la jugada los persiguen los franceses por el periplo mágico vaya partida está haciendo de nuevo Yellowstone con este pick de Bardo que ya le ha valido para ganar la Giants y una vez más ya teniendo en cuenta que la fight era un 4 contra 5 porque Checolat estaba fuera de la ecuación Bando que va 1-5 sí va fatal Bando en la partida pero el botón de la R lo sigue pudiendo apretar con lo cual ya o sea te sacrificas tú que ni siquiera has terminado muriendo a cambio de quitar a un mismo importante a Gorroge de la ecuación también para el dragón el DLC se lleva al tercero de la partida y están cada vez más cerca de ese alma de dragón de nube que bueno no es un alma del todo relevante de hecho creo que tampoco el DLC se beneficia mucho de stackear todo ese CDR pero al fin y al cabo los objetivos son objetivos sobre todo te viene bien bueno, Firmaxe sí te viene bien en el bardo realmente no porque puedes entrar después de la iniciación te viene bien en el trándel porque cuando metes sub yo agargo a esa velocidad de movimiento y sobre todo a quien mejor le viene es a Bceo que con la irrupción de fase y el alma de nube después de meter la definitiva va a poder moverse fácil por la fight para buscar un stun pero el equipo de Rogue tiene mucho CC muchísimo CC de hecho fíjate que Jerustad ya ha ido de Mikael y es por eso también por lo que comentábamos que era bueno el pick de bardo si estabas intentando baitear a Rogue en ese pick de Sejuani la composición de la DLC es muy buena para jugar contra Sejuani pero Fonzalo una vez más ha demostrado que es un jungla de un nivel excepcional ya lo hacía la temporada pasada cuando terminaba debutando en esa regional de la LEC sustituyendo a Colden Origen y esta temporada en Aborrogue ha jugado también un nivel muy bueno y este European Master está demostrando que puede jugar con los más grandes eso sí igualmente la partida no está para nada decidir no hay nada de diferencia de oro no hay ni un K a favor de LLC estamos a minuto 20 de partida y tienes a Thier súper bien plantado y es que Chocolat está ya tocando el tier interior de la parte de arriba lo tienes ahí encadenado a la Silent y Aborrogue sí que es cierto que lo tiene muy complicado para defender esta torre interior de la calle central pero es una torre realmente que da igual defenderla porque en realidad ya estaba totalmente vendida tú lo que quieres es seguir dándole recursos a esa Thier que sí que es cierto que ahora está en una situación peligrosa porque a lo mejor se ha sobreextendido un poco en la calle superior y está teniendo Zanzara que cubrirle su retirada en la top play de hecho a Thier ha ido por esta build que no tiene un power spike muy pronto pero sí te asegura un escalado brutal a partir del minuto 25 más o menos te haces el disfraz encantado llevas también el capítulo perdido que necesitas la semana para jugar en línea te acabas el diente de Nashor y ahora mismo Chocolat no es una gran amenaza pero dentro de poco a Thier va a ser una bestia sí efectivamente y es que es muy importante o sea realmente condición de victoria total para Gorrogué este a Thier que además va a estar bastante bien cubierto porque tienes la definitiva de Mystics tienes además la escena que va a hacer mucho daño a partir de ese minuto 30 de partida y que va a estar curándote además con lo cual estás francamente bien plantado tienes destello tienes además el de tal tiempo vas a escalar de locos y esa es la verdadera diferencia entre Gorrogué y el ELC en esta partida un Gorrogué champi que parecía que lo tenía muy complicado parecía que estaba sufriendo al igual que Vodafone ya sufría en su partida contra el ELC pero sí que es cierto que mérito de Xigenda poder revolverse en esos dives y marcar la diferencia y poner contra las cuerdas al equipo francés Xigenda está jugando una partida muy buena además ya tiene el baile de la muerte terminado y ya debería de ganar la sideline el equipo de Rogue poco a poco encontrando el power spike de su composición va a parecer de hecho en un minuto el dragón de nube lo que supondría el alma para el ELC lo estábamos comentando pero el equipo francés parece que tiene otros planes y es que ya están santeando la zona del varón Nashor ganando la visión por aquí el cangrejo de río es dominio del conjunto polaco así que van a ver el intento del ELC por mucho que se esfuercen en limpiar el resto de la visión de la jungla sí, el ELC que no respeta territorio enemigo champi se inmiscuye en la jungla como Pedro por su casa a Gorog que está jugando en la calle central hacia el otro lado porque saben que por ahí no se pueden meter sí que se toca el varón Nashor ahora mismo en la partida pero ninguno de los dos equipos lo puede tantear realmente de hecho creo que a Gorog que tendría más posibilidades porque tiene en el acir que se lo puede bajar bastante deprisa pero es muy temprano todavía el ELC tocando el tío del interior de la calle superior y a Gorog que lo quiere intercambiar por el de la botlane sí, está haciendo lo mismo Siguenda yo creo que Gorog con este movimiento lo que pretende es defender ese dragón pero claro no tienes nada de visión del Nashor te estás enfrentando a un bardo por lo tanto las rotaciones del ELC van a ser muy rápidas y además tiene el destino maleable para intentar frustrar cualquier intento objetivo por parte de Gorog y está llegando bando aquí para defender a Siguenda Siguenda que no ha terminado de tirar esa torre de tier 2 del carle inferior Zanzara que buscaba la iniciación sobre Zeo no ha impactado la prisión glacial vaya ulti acaba de meter y el Ustar han borrado por completo a Zanzara lo decíamos no a el pick de Sejuani no funciona contra el suyo guard detrás del Chekola se queda un golpe la andanada fertera que pasa cerquita del millenial polaco pero no va a acabar muriendo finalmente Chekola aún así tiene que escapar todo el equipo de Agorrog Zanzara se exponía demasiado para buscar la prisión glacial sobre de Zeo y lo ha terminado pagando con su vida aparece el dragón de nube para el ELC y no hay jungla del lado polaco esa alma la suerte que tiene Agorrog es que es un alma de dragón de nube con lo cual no está tan mal como si fuera alma de dragón infernal y aquí con la cazada le da absolutamente igual todo la ultimate de Ulay que ciega la vida del midlaner del equipo francés pero el ELC ya se ha llevado el dragón de nube el cuarto para ellos no es un alma especialmente relevante sí que se ha llevado a ciertas ventajas que pueden ser un poco molestas pero cuidado aquí el stun es bueno sobre el bando que está en el reino de las sombras con Mystics Champi está encerradísimo consigue salir la falanca imperial que está bastante buena Chekola ha actuado de la falanca imperial el chatón que se lo termina llevando ales que sigue pegando la doble que es para real Yellowstar que salva la vida a uno de vida fanzara que se podría ir también para el pozo puede ser la triple para el tirador ahí está la recoge el real exigente que intenta hacer el milagro se cura pero no lo suficiente vamos que se llevan aquí y esto es un lace para el DLC que menuda machada que está dando en el día de hoy se acaba aquí el DLC que va a poder ferrar con ese alma de nube vaya teamfight acaba de jugar Adel Chekola lo ha intentado con la falanca imperial pero se quedaba completamente vendido no podía apoyarle el resto de sus compañeros y la partida va a ser de nuevo para el equipo francés Stings que capitanea el asedio del conjunto del DLC de hecho la torre ha apunto estado de matarlo porque aguanta mucho la torre se va a morir con la torre que ha hecho bando noa aparece el equipo de rogue y se acaba de encontrar otra oportunidad que posiblemente no esperaran bueno parece que el DLC tiene ciertos problemas con las bases enemigas cuando van a cerrar la partida ojo aquí con el teleport hago rogue que está viendo una oportunidad que le ha caído del cielo teleport de Zanzara oh dime Zanzara no ha sido la mejor del mundo esa agenda que también llega ha vencido que debería estar muerto ese agenda que se lleva un nuevo asesinato el GLP que se salita con el salpín entero y Stings que se escapa puede nacer si el Nashor Stings no está por la zona no puede colarse porque ahí está Stings le va a quitar la piña explosiva Yellow Star está al otro lado y Yellow Star sí tiene destino maleable tiene destino maleable lo debería utilizar de un momento a otro de hecho Stings que intenta ganar aquí la visión va a poder entrar con el pilar tenemos también teleport por parte de Bando que acaba de aparecer el Nashor completamente dorado gracias a la definitiva que se va a recuperar entero Yellow Star que escapa con el periplo mágico Zanzara va a caer a manos del top laner del EDLC Bullite que se ha llevado un duro golpe por parte de Mordekaiser acaba reapareciendo Zanzara gracias a la ulti de Mystics y siguiendo en problemas Yellow Star que intenta buscar aquí las cadenas cósmicas acaba escapando también el top laner de Rogue pero los super minions que están llegando a la base del equipo polaco y el EDLC empieza al varón Nashor han conseguido defenderlo como está jugando el equipo francés hay Bando ay Bando que te vas para el pozo Bando que ha estado a un pixel terminar muriendo Yellow Star que está ganando aquí el Baron Nashor están francamente believers los de LDC que ya se incorpora a la situación exigenda que se quiere colar en el pit del Baron Nashor exigenda que la puede liar bastante se hace en el Nashor los chicos del EDLC se tiran todos por el destino maleable de Yellow Star y a Gorroge que ve como su salvación como lo que podía haber hecho que volviera a la partida y darle la vuelta a la tortilla se les ha escapado pues ahora mismo la partida pinta fea para ellos tiene una gran ventaja al equipo de LDC además checo la de aquí que no va a llegar a defender esa torreta de Nexo a Zir que todavía no ha encontrado el tercer objeto y sobre todo la partida está siendo muy complicada para Zanzara que no puede buildear resistencias ha tenido que ir de mole de Fenify Warpock que al fin y al cabo es una build habitual en Sejuani realmente pero es el único tanque de la composición de Rogue y Efreal está jugando las fights como quiere la verdad que sí muy buena partida por parte de Hades que está allá de esos tres objetos la Muramana cargada da mucho miedo tiene cronómetro con lo cual debería salir con salida el oso de las siguientes peleas Hades que tiene pinta que va a firmar una partida perfecta en este enfrentamiento con Dago Rogue y LDC a puntito de pasar primero de grupo champi y al final eso te ahorra muchos disgustos a la hora de jugar los puertos de final cuidado aquí el destino maleable caza a Mystics debajo de la torreza se lanza a la definitiva debería estar a salvo el support de Hago Rogue se queda muy tocado eso sí y LDC sigue con el asedio las tanquetas buzadas con el lasher que están derritiendo la torre y inhibidor de bot el combo de bardo y trándel funciona muy bien para hacer cazadas cuando metes el destino maleable Pilar y utilizas las cadenas cósmicas contra el Pilar al final Mystics que ha conseguido salvarse de milagro el equipo francés que sigue cediando ahora por el carril inferior intentando llevarse al inhibidor aún así quiere defenderse Rogue llegaba la andamada fertera por el parte de Hades Bullight intentando golpear a los minios desde una distancia segura con la Q pero es muy complicado jugar Senna en esta situación y van a llegar también las tanquetas buzadas por ese varón Nashor doble tanqueta en el carril inferior Tings acompañando a la oleada desde el carril central solo hay una torre de Nexon el equipo polaco de Rogue es bueno el Pilar mejor todavía el stun de Beceo quieren ahogar al equipo de Rogue L de Lecenoa que va a pasar como primero de grupo salvo milagro intenta entrar Siguenda Zantara que gasta la definitiva Tings que va con todo va a acabar fácil con la vida del jungla de Rogue bando al uno contra uno frente a Siguenda lo podría ganar ha tenido que gastar de hecho el cronómetro el top laner de Rogue definitiva de Mystics también para salvar a Atrox pero Tings está terminando la partida L de Lecenoa va a pasar como primero de grupo Rogue que pasa como segundo y Vodafone Jansky ha eliminado tenemos ya resuelto el desempate de este grupo B si con resultado de amorgo para nosotros pero bueno L de Lecenoa que ha firmado dos partidas espectaculares también L de Lecenoa que estaba jugándose precisamente el pase o la caída del European Masters y no solo han pasado sino que encima han pasado como primeros de grupo un grupo B que ha sido frenético Champi que lo repetimos hasta la salida era el grupo más duro con diferencia de esta fase del European Masters con Agorro que entraba en la pool número 3 siendo campeón de Ultraliga al fin y al cabo los polacos no han cosechado buenos resultados en el European Masters pero son contendientes muy muy duros lo hemos estado viendo L de Lecenoa que ha firmado un 0-6 pero lo ponían por redes sociales también algunos analistas para ser un equipo 0-6 ese que ha quedado 0-6 es el equipo que ha quedado 0-6 que mejor he visto jugar en mi vida o sea un grupo durísimo y al final pasan Agorroque y L de Lecenoa buff L de Lecenoa Champi ¿cómo se ha hecho el truco? Tings ha tenido un día muy bueno y los drafts han sido muy buenos también del equipo de L de Lecenoa este draft me ha gustado sobre todo la manera de baitear el Asejuani que ha llegado a un punto en el que el último pick para Agorroque es para Zanzara no sabes qué piquear si quieres jugar alrededor de la Atrox para denegar a Bando que tiene un Mordekaiser y va a estar safe bueno todavía no había piqueado realmente si no me equivoco pero claro tienes que jugar algo y a Zanzara como único tanque contra una composición contra Andel con F-Real que va a pegar Free difícil ¿no? además difícil de castigar también la Sintra de Beceo que ha demostrado ser un jugador muy habilidoso con este tipo de personajes es verdad que no es el corte de jugador que te va a poder jugar un Azir que te va a poder jugar un Corki que estamos viendo que en este meta proliferan mucho de hecho también hemos visto mucho fix al principio del European Masters que ha terminado desapareciendo pero Beceo en este tipo de picks como son LeBlanc Sindra, Kali o la propia Zoe que es su mejor personaje está siendo uno de los grandes midlaners de este European Masters y estamos hablando de un jugador que hace poco estaba jugando en segunda división si no me equivoco en Tony Parker Academy en segunda división francesa y ahora mismo un chaval de 18-19 años no sé exactamente la edad pero muy joven que está llamando a las puertas de ser esa nueva generación de midlaners europeos bueno tenemos un chaval muy joven con mucho potencial en el equipo de LLC nosotros quedamos a tener a otro chaval muy joven y con mucho potencial que hace poco estaba jugando segunda división que va a jugar ahora que es nuestro padre el Yoya o sea ahora mismo Raiders que es el único representante de Superliga el único representante español que queda en el European Masters se la juega también a un mejor de uno contra Shalke 04 Evolution contra uno de los candidatos a ganar en el European Masters más fuertes de toda la competición y se la juegan a ese mejor de uno a pasar de grupos o sea o se cae Raiders o se cae el Shalke y luego aún tiene que jugar contra Kik el asesino de españoles que ya ya habrías pasado al menos ya habrías pasado al menos sin duda yo creo que hoy necesitamos al polla es uno de esos días que hace falta la mejor versión del jungla español bueno chavales coja de aire Raiders que va a jugar ahora nosotros que nos vamos 5 minutos de pausa y volvemos con el partido de Raiders y del Shalke hasta ahora chao y del Shalke y del Shalke